Domingo, 13 horas. El equipo de Sayago está obligado a ganar para sus aspiraciones internacionales. Enfrente, al carbonero le basta una victoria para dar la vuelta olímpica y sellar su pasaje a la final. Torneo de clausura. Racing Peñarol. Domingo, 13 horas en vivo por Metro B. Presenta Coca-Cola y Antel.